Las campanas de la iglesia La alegría del fin de año viene ya Con las fiestas de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de año nuevo y navidad Una linda viejecita que me espera En las noches de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están doblando Anunciando ya una nueva navidad La alegría del fin de año viene ya Con las fiestas de año nuevo y navidad La alegría del fin de año viene ya Con las fiestas de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá A las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá A las doce A las doce A las doce Gracias por ver el video.